Bienvenido al campeonato nacional de acuatlón 2006, veamos que es una transición La zona de transición es exclusiva de los competidores y está diseñada para que todos recorran la misma distancia En la primera carrera debe de portarse el número al frente, si esto no es así amerita la descalificación del competidor Al entrar en la transición se dejan los lentes, la gorra y el número Se descalzan los tenis y se dejan en el lugar asignado para cada competidor Se toman la gorra y los gogles para ir a la etapa de natación Al ir hacia la alberca los jueces te indicarán la entrada La entrada a la alberca es en posición vertical, recuerda que es por tu propia seguridad La entrada a la alberca de clavado amerita la descalificación del competidor Al nadar están prohibidas las vueltas de campana, también por tu propia seguridad Al terminar la natación volverás nuevamente a la zona de transición Puedes ir quitándote la gorra y los gogles pero recuerda dejarlos en tu lugar Se calzan los tenis, se cubre el torso en su caso y se porta el número Y comienza la segunda carrera, recuerda llevar tu número al frente Esperamos que este video te haya servido y te deseamos mucha suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.